¿Batirme a duelo con él, con espadas? ¿Y de dónde voy a sacar la fuerza, Froilán? Amanda, lo mejor que podés hacer ahora es calmarte. No te hace nada bien agitarte. Lo que no me hace nada bien es saber que voy a entregarle en bandeja a mi hijo, al diablo o a quien sea que esté habitando dentro de Manuel. Vencí a costas muchas veces, Froilán, pero ya no puedo. Mujer, mujer, vos representás al bien. Y si Dios te eligió a vos y a tu hijo para esta misión, es por algo. Tenemos que estar fuertes para esta batalla, Amanda. Tenemos que estar fuertes si querés salvar a tu hijo. ¿Y de dónde voy a sacar la fuerza, Froilán, si yo no la tengo? No tengo más fuerza si no me digas que el Señor va a insuflármela porque no soy tan ingenua. Froilán, lo único que pido es que Gabriel no muera. ¿Es mucho? No quiero que me vuela, Froilán. No quiero. ¿Cómo está, Mesina? Echa pelota, pobre. Santo, te tendrías que haber quedado con ella. Mirá, si vamos a empezar con los tendría que, vas a salir perdiendo. Así que mejor callate. ¿Tenés todo listo para el responso? Eh, no, la verdad que no. No, todavía no. ¿Vos creés que va a venir alguien? Mirá, yo calculo que los que fueron al velorio van a venir. Y alguno más, estimo. Bueno, te anduvieron haciendo propaganda. A favor, eh. ¿Qué es esto? ¿Cómo que es esto? Tu agente de prensa. La motorizada. ¿Qué quiere ahora? Lo que siempre quise, padre. Que cumpla su misión. Ahora que mi hermana se fue, todo va a volver a su cauce. Despacito. Ya va a ver. Bueno, yo me voy a preparar las cosas para el responso. Sí, ahora te sigo, Santo. Quiero poner unas cosas en orden primero. Que te sea leve. Señorita. ¿Qué tengo que hacer para que te detengas, Sara? Haga lo que haga, va a ser en vano. Es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que no me dejes en paz. ¿Puede dejar de pensar en usted, padre? Dios lo envió con un don maravilloso. Para que lleve a cabo una misión. Y a mí me envió para ayudarlo. Alguien tiene que pagar por la muerte de ese pobre infeliz. No, no. No seas hipócrita, Ana. A vos no te importa nada el hermano de Mesina. Puede ser. Pero a usted sí le importa. Y a la gente que estaba en el velorio también. Y era mucha, padre. Mirá. No me hables de la voluntad de Dios. Dios a vos no te eligió para nada, Ana. Y seguramente a mí tampoco. Vos estás obsesionada con algo que jamás va a pasar. Jamás. Mi hermana se fue y probablemente no va a volver. Y yo ya le demostré que puedo esperar. Algún día va a volver a mí arrepentido. Y va a pedirme perdón. ¿Ah, sí? Y si no, ¿qué va a pasar? ¿Me vas a querer matar de nuevo? Eso depende de usted. Le estoy dando otra oportunidad, padre. No la desaproveche. Elisa. Horacio. ¿No esperaba verte por acá? No. Quería saber... Bueno, si Clara pudo... Sí. Sí, ya está camino a Buenos Aires. Bien, muy bien. Buenos Aires. Muy bien. ¿Y tiene dónde quedarse en Buenos Aires? ¿Viniste a pedirme la dirección? No. No, sí, sí, sí. No, no. Ya sé. Sí, sí. No es lo que corresponde. Me muero de ganas de ir a buscarla, pero... Horacio. Sí, sí. Sí, ya sé, ya sé. No es lo mejor. No es lo mejor. Es así, ¿no? Horacio. Yo te agradezco profundamente todo lo que hiciste por Clara. Pero te lo digo por vos. Porque te quiero. Y te respeto. Trata de sacarla de tu vida. Sí. Lo voy a intentar. Yo también le agradezco, Elisa. Usted... Fue la única persona que me entendió. Gracias. Permiso. ¿Qué pasa? ¿Le mintió? ¿Qué decís? Señora, vi el kilometraje del auto. Usted no fue a Pozo de las Almas. Clara debe estar acá a diez kilómetros nomás. ¿O me equivoco? Por favor, Darío. No se lo digas a nadie. ¿Pero cómo se lo voy a decir a alguien? No, señora, quédese tranquila. Hizo muy bien. Hizo muy bien. Usted está apoyando a su hija. Hizo muy bien. No sé, Darío, no sé. No tendrían que ser así las cosas. Señora, las cosas son así. Se enamoró. Pobre hija del hombre equivocado. Señora, eso no lo puede decir nadie. Pero es un cura, Darío. No, Manuel, no. Vos no podés arriesgarte de esa manera por el tarado ese. ¿Pero qué va a venir después? La tentación va a venir. Tengo miedo, Guzmán. Miedo, nada más. Yo en tu lugar estaría loco, Manuel. ¿Y si Elisa es la tentación? Elisa. De las mujeres que conozco, Elisa en la mano.